Buenas tardes chicas, este es un video para mostrarles la compra que hice hoy en Target, lunes 27 para aprovechar el cupón de $15 de descuento en $50. Acá me compré dos games, seis botes de Fibris, dos aromatizantes para el carro Fibris y este jabón para los trastes. Esto me hizo un total de $51.93 antes de cupones, ahí le di a la cajera el cupón de $15 de descuento en $50 del flyer, usé dos cupones del P&G para el game, usé cuatro cupones BOGO, ya saben que Target ajusta los cupones, estos están a $2.99, pero el cupón lo ajustó a $2.67. Para el detergente de trastes, usé un cupón de $1 de descuento que tiene Target en el Carwheel. Y también antes de eso, después de los cupones, me hizo un subtotal de $17.81 como pueden ver aquí. $17.81, no quiero enfocar bien mi celular. No sé si pueden ver ahí. Ahí está, $17.81. Y Target me había enviado por correo un 10% de descuento. Esto me descontó $4.87. Y usé mi red card y me descontó, creo que fueron $0.15 solamente. Para esta compra, yo tenía dos gift cards de $5 de la semana pasada. Le apliqué las dos gift cards de $5. De mi bolsa terminé pagando. Como pueden ver, después de los cupones, el 10% y la gift card, $5.64. Esto fue lo que saqué de mi bolsa, $5.64. $5.64, ahí pueden ver. Esto fue lo que pagué de mi bolsa. Pero si quieren hacer la oferta, que les regresen gift card. Yo no la hice porque ya no tenía los cupones para el detergente Percy. Esto están a $11.99, creo que es. Se compran cuatro. Eso le haría un total de $47.96. Y para completar los $50, se compran este detergente. Y eso le va a hacer un total de $50.93. Entonces, usan los cuatro cupones del detergente Percy. Y usan el cupón de un dólar del CarWear más los $15 del Flyer. Y ahí, pues, les regresarían dos gift cards de $5 por los detergentes. Porque cuando compra dos detergentes Percy, le dan una gift card de $5. Así les regresarían gift card. Yo no la pude hacer de esa manera porque ya yo me había terminado mis cupones del Percy. Y no me dejaba imprimir tampoco. Pero de todas maneras, lo hice de esta manera, aunque no me regresaran gift card. Así que si quieren, pueden hacerlo de esta manera. Y si quieren que les regresen gift card, la que tienen los cupones del detergente Percy. Pues, se compran cuatro detergentes más un jabón para los trastes. Usan el cupón de $15 de descuento. Luego, cuatro cupones de $2 para el detergente Percy. Y usan el CarWear para el cupón de un dólar del jabón para los trastes. Y ahí, les regresan dos gift cards de $5. Les regresarían $10. $5 por cada dos botes de jabón que compren. Esa es otra forma de la cual lo pueden hacer. Yo les repito, no lo hice porque no tenía los cupones para hacerlo. Y decidí hacerlo de esta manera. Terminé pagando $5.63 después de los cupones y los $10 en gift card. No me regresaron nada, pero solamente pagué $5.63. Así que, bye.